Para aquel que nazca en esta tierra Hay tantas maneras de vivir Que cada latido plante la semilla En aquellas vidas por venir Cuiden cada paso, abonen la siembra Pues en este suelo han de morir Sepan que en el mundo hay una guerra Más allá del tiempo y el lugar Nadie sabe si tuvo comienzo Nadie sabe si tendrá final Guerra en la que al fin no gana nadie Todo es tan efímero y fugaz Para aquel que nazca en esta tierra Sepan que entre tanta oscuridad Siempre sobreviven los destellos De los que iluminan a la luz Para aquel que nazca en esta tierra Sepan que de ella hay que aprender Todo ser es parte de su gesta Madre que alimenta nuestra piel Nutre generosa cada tallo Y el retoño vuelve a florecer Para aquel que nazca en esta tierra Sepan que entre tanta oscuridad Siempre sobreviven los destellos De los que iluminan al andar Canto urgente, canto de la vida Lágrimas de monte ancestral Árboles latiendo en cada bosque Y en cada latido libertad